Hola mi gente, bienvenidos a un final de mes más. Hoy os vengo a explicar aquellas cosas de agosto que me han gustado mucho, que me han hecho muy feliz y que me han movido tanto por dentro que necesito compartirlas con vosotros. Así que empezamos. En la categoría de internet tengo que hablaros de una web barra app porque también tienen el formato en app. Y es que yo estoy intentando pillar otra vez el hábito de leer, que ahora hablaremos de los libros que he leído, pero necesitaba una app que pudiese hacer listas, hacer un seguimiento de mi progreso. Y sé que existe Goodreads, pero no me funcionaba de la misma forma porque es que la veo como muy ya anticuada, como que no me transmitía nada. Yo buscaba algo que fuese como Letterboxd para las películas, pero para libros. Y por fin he encontrado la app perfecta. Creo que es bastante nueva y quizás por eso le falta un poquito pues esta sensación de comunidad, de listas, de reviews y cositas así que quizás sí que hay en Goodreads o en Letterboxd, pero yo creo que poco a poco irá cogiendo Irina García porque funciona súper bien. Bueno, como mínimo a mí me va genial, que se llama Hardcover. Como he dicho, es una app, pues una red social que sirve para marcar el progreso de tu lectura, reitear o ponerles estrellitas a los libros que has leído, hacer reviews, hacer listas, que es lo que a mí más me gusta, me encanta hacer listas. Es una cosa un poco rara, pero de verdad me gusta mucho. Y yo tengo pues una lista de los libros que quería leer en agosto, una lista de los libros que ya he leído, de amor, de Coming to Age, de Crimen, de Female Rage, ensayo, poesía, teatro, misterio, true crime, y tengo pues hechas un porrón de listas. Me pasé una semana entera haciendo listas porque de verdad me encantaba estar. Y nada, que estoy muy feliz de haber encontrado algo así porque llevaba años buscando algo así. Me voy a recoger el pelo porque hace un calor increíble, de verdad, lo siento. O sea, este looking está muy guay, pero a 35 de temperatura, pues no. Pasando a películas y series. La verdad es que este mes ha sido un mes bastante fructífero en cuanto a sobre todo películas, pero os quiero hablar de unas en concreto. Para empezar, me he visto la saga entera de cómo entrenar a tu dragón y no sé por qué me habéis hecho gatekeeping de esta película. O sea, me encantó. Creo que El Orden justamente es mi favorita. Fue la primera, después la segunda, después la tercera, pero la tercera es que está la dragona chica y me parecen buenísimos. Y es una película súper tierna y yo creo que regresaré a ellas en un futuro porque me ha gustado mucho. Me ha hecho sentir lo mismo que me hace sentir enredados y hacía mucho tiempo que no me sentía así con una película de animación. Después voy a la película Lars y la chica real, creo que es en español. Es una película sobre un personaje principal, que es Lars, que es un hombre muy solitario y que yo creo que está bastante sumido en una depresión y compra a una muñeca sexual por internet y la convierte en su novia. La verdad es que la vi un poco por morbosidad, no os voy a engañar. Además, acaba de hacer un vídeo sobre Oscar Kokoschka, que es una artista que salió con Alma Mahler, que también es una mujer brutal, que merece un vídeo para ella sola. Pero cuando cortaron, este artista hizo una muñeca inspirada en su exnovia. Con lo cual, como acabé de hacer ese vídeo y vi que había una película un poco de la misma temática, quería verla para intentar entender un poquito más a este artista. Pero aún así la verdad es que me encontré una película súper tierna, súper bonita y que voy a guardar en mi corazón durante mucho tiempo. Es una película preciosa que incluso siendo protagonizada por una muñeca está llena de humanidad. Es precioso ver la empatía que siente la comunidad por Lars y el cariño que le tienen. No esperaba que me gustase tanto, o sea, sentí que era como un abracito a mi corazón y tendrían que hablar muchísimo más de esta película. Así que, por favor, por favor, por favor, os obligo a verla. Os estoy señalando con el dedo. Como no la veáis, me enfadaré. Después también vi Emma, razón principal, Joshua Connor. Estoy completamente enamorada de esta persona. Pero es que incluso viéndola únicamente por esa razón, me encantó. Es una película mucho más graciosa de lo que pensaba. Muy entretenida, llena de salseos y además la dirección artística y el vestuario, que es lo que a mí me gusta. Está genial hecho y es un caramelito para los ojos. Y para acabar esta sección quiero hablaros de un documental que es El hombre de los mil hijos que trata sobre un hombre, creo que es holandés o danés, no sé, es nórdico, que ha participado muchas veces en procesos de inseminación artificial poco éticos, incluso llegando a quedar con gente en su casa para darles el potecito en sitio o incluso acostándose con ellos. Y es muy creepy, la verdad. O sea, poco a poco vas descubriendo los posibles motivos que puede tener este hombre para hacer esto, incluso poniendo en peligro no solo la vida de adultos, sino estamos hablando de vida de niños, que igual hay niños que se enamoran de una chica de su clase y resulta que son hermanos biológicos. Es una movida y es muy interesante a la par que creepy. Seguimos con libros. La verdad es que también ha sido un buen mes para los libros. Se nota que he estado de vacaciones, yo creo. Yo he podido consumir muchas más cosas que eso que a mí me gusta. Uy, esto ha sonado fatal. Consumir me refiero a ver películas, leer libros, etcétera. Pero quiero hablaros en concreto de dos. Para empezar, La paciente silenciosa, la verdad es que devoré este libro. Era justo lo que necesitaba. Llevaba casi un año en un bloqueo de lectura brutal y necesitaba pues aquel libro que me hiciese dejar el móvil casi. Es decir, aquel libro que te está gustando tanto que incluso supera ver TikToks de forma constante con el cerebro apagado y justamente este libro lo consiguió. Os lo recomiendo muchísimo. Es una lectura súper ligera y súper entretenida con capítulos muy cortos que es lo que necesito porque soy una persona que me distraigo con mucha facilidad. Necesito como refuerzo positivo constantemente, con lo cual acabar un capítulo era un refuerzo positivo y duraba dos páginas del capítulo. Trata sobre una pintora que se llama Alice Berenson que un día asesina a su marido, o sea, le pega varios tiros y lo mata. Y a partir de ese momento no vuelve a decir palabra, o sea, se queda totalmente en silencio, de ahí la paciente silenciosa. Y en el sanatorio donde está, entra un nuevo psicoterapeuta que es Theo, que es el protagonista de la historia, que está intentando desvelar qué motivos tuvo Alice para asesinar a su marido y qué pasó realmente. Un misterio que es lo que nos gusta a nosotras y me ha gustado mucho y os lo recomiendo muchísimo. Y el otro libro que me he leído no lo tengo aquí porque lo tiene mi chico en su casa que es Gente ansiosa y trata sobre una persona que intenta robar un banco pero le sale mal, acaba entrando en un piso donde coge de rehenes a toda la gente que hay en ese piso que está de visita para intentar alquilar o comprar ese piso. Y a lo largo del libro descubrimos las historias detrás de estos personajes. Además también mezcla un poquito de comedia pero sobre todo es una historia muy humana y creo que os puede gustar mucho porque también tiene una lectura muy fácil y muy rápida. Yo de hecho me la leí de viaje a Galicia, creo que son 8 o 10 horas de coche, pues me lo leí en los trayectos en coche y me entretuvo muchísimo. Y después también recordaros que yo he escrito el libro que se llama Que los libros de historia del arte no quieren que sepas que va conjunto con mi micro y con mi outfit además y que está lleno de salseos históricos, colores, cuadros, misterios, anotaciones y chistes. Así que también os lo recomiendo, ¿no? Supongo. Seguimos con música. My one and only Sabrina Carpenter ha sacado un disco, un discazo que se llama Short and Sweet. Estoy completamente obsesionada. Please, please, please y Expresso ya me encantó. Bueno, aparte de Nonsense, Feather, Can't Blame a Girl for Trying, no la subestiméis, es un temazo también. Pero en este disco mis favoritas son Contaste. Bedcam. O sea, esta parte. Sabrina, tía. Otra que también me gusta mucho es Juno, creo que es mi favorita del disco por ahora. No sé, es que es todo perfecto, esta chica lo hace todo bien. Menos venir a Barcelona a hacer un concierto. Sabrina, por favor, vente. Seguimos con momento belleza. En cuanto a maquillaje quiero hablaros de dos productos en concreto. Para empezar tenemos este blush que me lo compré en el Mercadona que más que blush yo lo uso como highlighter, me lo pongo aquí encima y combino super bien además con el colorete que yo suelo usar. Porque además a mí para empezar me gusta mucho el color coral en mis mejillas y además no me suele gustar el highlighter. Siento que a mí que me brille la cara como que no me queda bien pero este es el punto perfecto entre un poquito de color y un poquito de brillo que te ilumina un poco la cara. Y después me compré este colorete en Amazon o Aliexpress incluso que se llama Lang Money y nada, también es un colorete con este tipo de esponjita que quería probar también de color coral. No lo he usado mucho pero las veces que lo he usado me gusta bastante porque además tiene mucho pigmento y va perfecto para llevar en el bolso y hacerte un poquito de redisco que incluso te lo puedes poner por la nariz por los labios y eso, te da color a la cara que a mí es lo que me gusta especialmente las mejillas me gusta tenerlas bien potentonas. Y en cuanto a pelo quiero recomendaros este rolito que es que seguro que lo habéis visto por redes sociales la están usando todas las tiktokers e influencers guapísimas y dije yo quiero ser una de ellas lo probé una noche y me quedaron unos rizos chulísimos y no lo he vuelto a usar porque me fui de viaje y no me lo llevé pero lo recomiendo muchísimo. No tengo foto de cómo me quedaron los rizos porque soy un desastre lo siento mucho simplemente tendréis que creerme no os estoy mintiendo de verdad que me gusta mucho y nada que este churrito lo voy a volver a usar porque además a mí me preocupaba usarlo durante la noche porque soy una persona que me cuesta muchísimo dormir incluso hay noches que tengo insomnio y pensaba que jolín pues ya me cuesta mucho coger el sueño como para tener esto metido en la cabeza que se te clava y tal pero como es un poco esponjito la verdad es que dormí dormí súper bien y funciona o sea lo recomiendo muchísimo. Pasando a moda no sé si os acordáis pero en el vídeo pasado de favoritos de julio os hablé sobre un top monísimo que además me queda genial y que me encanta y un día estaba pues mirando la tienda de Bershka que es justamente donde es este top y de repente vi que tenía una falda a conjunto la rapidez con la que pillé mi cartera para comprármelo ni usaba en bolt os lo digo de verdad y lo peor es que la llevo puesta la verdad es que no me la he sacado la he usado un montón es súper cómoda se combina con todo la puedes arreglar la puedes desarreglar y encima cuando te lo pones con el top pues parece un vestido precioso y absolutamente perfecto y pasamos a mi sección favorita que son chuminadas que básicamente pues son aquellas cosas un poquito raritas pero que nos hacen felices para empezar como fui a Oporto compré algunos imanes tengo este porque en Oporto hicimos una cata de vinos y me pareció idóneo un imán de Oporto con la botellita de vino y después a mí me encantan aquellos imanes que son de comida tradicional del sitio que estoy visitando y en este caso mi chico me regaló una nata de Oporto y es perfecta es que me encanta pero es que estas cosas me hacen feliz lo siento mucho y para acabar quiero hablaros de una cosa un poco extraña y esto es justamente para los reals que os habéis quedado hasta el final de este vídeo para ver esta tontería son estas gafas son unas gafas antimareo para el coche y os puedo confirmar que funcionan me he leído el libro entero de viaje a Galicia como os he comentado usando esto no me he mareado he estado mirando el móvil las 8 horas de viaje y no me he mareado nunca sabré decir si es porque yo soy una persona que me mareo poquito cosa que no es verdad porque a ver no soy una persona muy de marearse pero sí que noto las curvas y cosas así entonces no sé deciros si es eso si es que mis amigos conducían muy bien si yo que sé pero os juro que he llevado estas gafas muchas veces en nuestros trayectos en coche y no me he mareado así que he decidido añadirlo porque os juro que va genial son de internet o sea busqué gafas antimareos y lo compramos y ya me han funcionado y me he leído el libro usando estas gafas así que por eso son mis favoritas del mes y se lo merecen se lo han ganado se lo han ganado pulso porque la verdad es que son horrorosas pero lo han conseguido así que nada voy a dejarlo aquí ya es que me veo en la pantallita que es ridículo bueno nada que muchas gracias por llegar hasta aquí de premio os he dado mi cara con estas gafas no podéis hacer memes os lo digo ya os voy a denunciar a todas se os va a caer el pelo si hacéis un meme de esto y que nada que otra vez muchas gracias por dedicarme pues este ratito de vuestro día recordar también que estoy en otras redes sociales instagram, tiktok así de forma diaria tengo un podcast que os dejo el enlace en la descripción con 30 días gratis en podimo un libro y creo que no me dejo nada que suscribiros si os ha gustado el vídeo que por cierto que me gustó muchísimo porque en el vídeo pasado os pregunté cuáles eran vuestros favoritos de julio y respondisteis un montón de cosas que me he ido apuntando con lo cual me gustaría hacerlo también en este así que no dudéis en dejar pues vuestros tres favoritos del mes o lo que queráis y en comentarios y que nada que muchas gracias y que me da mucha vergüenza hacer a otros no sé si se nota así que lo voy a dejar aquí un besito y adiós